¿Quedará en nada? Yo mismo me ocuparé de ti. ¿Cuánto más podrás soportar? Correr no sirve de nada. ¿Qué es lo mejor? No debes sufrir por mí antes. ¡No puedes esconderte siempre! ¡No podemos esconderte siempre! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Inevitable! ¿Cuándo? Tomás podrá soportar. Cuando haya terminado conmigo, no quedará nada. Yo mismo me ocuparé de ti. ¡Me estoy hartando! ¡Correr no sirve de nada! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Sandra para mí! ¡Sandra para mí! ¡Firisteo! ¡Vas a pagar por eso! ¡Prepárate para morir! ¡Firisteo! ¡No puedes esconderte siempre! ¡Sandra para mí! ¡Sandra para mí! ¡Cuando haya terminado contigo, no quedará nada! ¡Yo mismo me ocuparé de ti! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedaba tanto por crear! ¡Has destruido mi legado! ¡Mírame! ¡Me has convertido en una obra maestra! ¡Debo grabarlo! ¡Si tuviera mi cámara! ¿Dónde está? ¡Queda tiempo! ¡Para una última foto! ¡Lily! ¡Tranquila cielo! ¡Soy yo! ¡Papá! ¡No! ¡No lo eres! ¡Papá está muerto! ¡Papá! 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 Lili, por favor, yo... ¡Sal, Lili! No tienes que esconderte. Ven con mamá, Lili. Yo voy a protegerte. Mayra... ¡Aléjate! ¡No puedes quedártela! ¡Lili! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! ¿Mayra? Yo ayudaré fuera. Y alguien más estará ahí dentro para apoyarte. Kidman... Ella sabía lo de Mayra. Pero no puedo callar si me dejas entrar. ¡Mierda! ¡Mierda!